La banda de marcha de la Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonzón participó del primer festival de bandas Ciudad de Marinilla, donde obtuvo el primer puesto en su categoría. Para los directores y docentes que acompañan el proceso de la banda, es un gran logro que en el primer concurso que participan hayan obtenido tan buen resultado. Es un concurso nacional de bandas donde participaron alrededor de 38 bandas divididas en dos modalidades, la modalidad de competencia cerrada donde había tres categorías donde se hacía una evaluación con puntuación por parte de jurados y la modalidad de festival que fue en la que nosotros participamos donde no había una puntuación como tal pero sí una valoración por parte de los jurados y era una categoría abierta, o sea cualquier tipo de banda que participaba en esta modalidad de competencia. Dentro de nuestra modalidad que fue de festival participaron ocho bandas, bandas del adulto mayor, bandas de marcha tradicional y nosotros pues con el formato tradicional latino. Este buen resultado se debe en parte a la disciplina y trabajo constante de todos los integrantes de la banda de marcha de dicha institución, así lo aseguran el director y la docente que acompaña el proceso. Es muy emocionante, la categoría en la que participábamos que era categoría festival y una categoría abierta, pues habían varias bandas en competencia. Bueno, los chicos dieron lo mejor, mucho susto, muchos nervios, mucha logística detrás de todo. Viajamos con muchas madres de familia que nos ayudaron a maquillar, a peinar, el mismo director de la banda a forrar baquetas, macetas, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso da susto, los chicos estaban muy ansiosos, pues, profe, no lo voy a hacer bien, tengo muchos nervios, inclusive pues cosas de último momento, se me quedó esto, se me quedó lo otro, pero yo creo que todo hace parte como de esa tensión que generan como los momentos previos al concurso. Pero ya ellos van viendo que tienen la capacidad para acodearse, como para estar como a la altura de otras bandas y creo que lo hicieron muy bien. Ya cuando el profe, pues, el profe Jason, que es el instructor musical, recibe el reconocimiento, pues la alegría inmensa. Es un reconocimiento a todo un año de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de no descansar, de no descansar, de mucha exigencia, de mucha disciplina. Entonces yo creo que es un reconocimiento a toda esa labor que hacen los chicos, los padres de familia, el instructor, la institución. Fue un trabajo que se hizo con mucho esfuerzo y dedicación durante todo el año. En ese también hacíamos talleres los días miércoles en general y los días martes y jueves, lunes también, por fuera de la institución. Debido a este buen trabajo y disciplina fue que logramos obtener el primer puesto en el concurso de Marinich. Fueron muchos nervios y tensión porque, pues, literalmente no podíamos casi hablar. Cuando empezamos, pues, el concurso, que era la calificación en general, era como, o sea, no nos podíamos mover, teníamos que estar en completo silencio. Fue una alegría y un orgullo muy grande porque, pues, fue un trabajo que se hizo durante todo el año para obtener, pues, este resultado. Bueno, es una banda muy innovadora e incluyente, ya que, por ejemplo, en bastones hay un hombre, en las cajas, pues, todas son mujeres. Para todos los integrantes de la banda, es un gran logro que el municipio fuera reconocido a través de este primer puesto obtenido por la agrupación Delitas. De todos modos es muy meritorio, a pesar de que no pudimos participar concursando propiamente en categoría cerrada que hubiera sido lo ideal, volvimos a llevar a Sonson al mundo de las bandas, al mundo de los concursos nacionales. Para todos estos chicos es la primera vez que participan en un evento tan grande que salimos como banda, la banda se conformó apenas en febrero, entonces, llegar a un concurso donde tanta gente se asombró, conoció la banda y que ellos mismos vieron otros estilos de bandas, es una ganancia para nosotros y para Sonson.